Rosa linda, Rosa linda 5 años de cárcel y la indultaron hace poco ¿Cómo se llama esa mujer? Soledad Romero Discúlpeme, pero me tengo que ir ¿Le escucho? Ya encontré a Soledad Romero ¿De veras? ¿Dónde está? ¿Dónde vive? En la misma vecindad donde vive la familia De la esposa de su hijo, Rosalinda Pérez ¿Cómo? No entiendo ¿Usted ha oído hablar de una tal tía Marta Que supuestamente recién llegó del extranjero? No, no lo recuerdo Pues la tía Marta no es otra que Soledad Romero ¿Es posible? ¿Soledad Romero? ¿Tía de Rosalinda? ¿Esposa de mi hijo? No, no señora Soledad no es tía de Rosalinda Pérez Es la madre La madre, dice usted Es asesina Es la suegra de mi hijo Soledad Romero es hermana de la mujer que crió a Rosalinda Pérez Ella y su marido la criaron como su hija Pero no eran sus verdaderos padres Lamento mucho lo que voy a decirle, señor Altamirano Pero tengo que darle la información completa El padre de Rosalinda Pérez El padre de Rosalinda Pérez ¿Quién es? ¿Quién es? Alfredo del Castillo Mi hermano Mi hermano es el padre de Rosalinda ¿Y usted está seguro de que se trata de Rosalinda? Son tres hermanas ¿Qué pruebas? De que precisamente sea Rosalinda La hija de mi hermano Y es asesina Por la fecha de nacimiento Porque nació en la cárcel No puede ser otra que Rosalinda ¿Quién quiere decir Que mi sangre Se ha mezclado con la sangre De la asesina de mi marido? ¿Qué maldición es esta? ¿De dónde voy a sacar más odio Para odiar a Soledad Romero Y a su hija? Ahora por fin Tengo un arma en mis manos Un arma muy poderosa Llegó el momento de mi venganza